¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcaba el 2 a 0, minuto 24. Boston River sacaba una diferencia impensada. Le estaba ganando al equipo de Marcelo Méndez por dos tantos contra cero. El primer gol en la tarde del futbolista Matías Zaragoza. El cabezazo de Nacho Lemo y el palo le dice que no. Centro bien servido desde la izquierda por Alex Silva que jugó con perfil cambiado. Y el golpe de cabeza del 10 queda en el parante derecho. En el segundo tiempo hacía variantes Marcelo Méndez. Agotaba todos los cambios a la cancha viega, a la cancha Colmán y Nacho Lemo que iba a tener esta posibilidad. No tenía opciones de pases acá. El remate y Gonzalo Falcón hacia el costado. Y cuando llegaba, Rosso terminaba fauleando a la hormiga Carlos Valdés. Rodrigo Viega, el pase al costado derecho para Gótesman. Ahora Alexander Rosso, el busca pie. Y el penal cometido por Ronald Araujo. Definía Nacho Lemo, pega en la mano del ex-rentistas el árbitro. Cobra la pena máxima y Dunaheck en su primer partido, en primera división, termina expulsando a Araujo. Bien cobrada la pena máxima por parte del juez. Lo cambia por gol. Gótesman disparó con potencia del 17. Pelota a un lado, arquero al otro. Y acortaba distancias en el marcador. En el minuto 23 del segundo tiempo se ponía en partido el gaucho de La Teja. Que iba a conseguir el empate luego de esta jugada. La pelota que deriva para Alex Silva. Y el hombre que jugó por izquierda, que habitualmente es lateral por derecha, convertía el empate. No la puede sacar en tiempo y en forma. El fondo de Boston River, Colman. Para Silva que la para. Le prende arriba, prácticamente al ángulo. Y Progreso remó para conseguir el empate. Terminaba igualando las acciones. La chance ahora para Winston Fernández. De derecha para la zurda. Pasaba cerca. Este disparo del 15 que le pegó sobre la empanada del área. Estaba en cancha ya el brasileño Bruno Lucas. Que subía por derecha el centro para Zaragoza. Techera, el rebote, otra vez el arquero. Nadie restaba. Y Zaragoza la coloca contra el palo. Mucho mérito del argentino en pelearla hasta el final. Para luego tener la conexión con la red. Es increíble. Techera primero. Con las rodillas, luego con la mano. Rijo que la iba a buscar. Y el toque de zurda del 25 para marcar su segundo gol en la tarde de las piedras. Rodrigo Viega que probaba de afuera del área. Se abroqueló muy bien en el fondo Boston River. Fue difícil de entrar. Y el disparo de media distancia era una de las posibilidades. Nacho Lemo, el pase para Rosso. Aquí se pide penal. Del número 24 de Boston River de Pablo Adorno. Yo estoy con el árbitro. Me da la sensación que se termina cayendo en la carrera Alexander Rosso. Y que de ninguna manera existe penal. Volvió a la victoria Boston River. Venció a progreso 3 a 2. Volvó a la victoria**. Volvó a la victoria rocky vraag. Volvó a la victoria Choose the Bucatius. Crystal Rosso. Y que de ninguna manera existe penal. Con el objeto de la victoria y reconoce. Gracias.